La colectiva feminista se encuentra coordinando con las representantes de diversas organizaciones y comités de mujeres del departamento de Usulután. La actividad a realizar en el marco conmemorativo del Día de las Mujeres, celebrado este pasado 8 de marzo. No sabemos específicamente en qué fecha, pero lo queremos conmemorar en este mes y ahorita lo que queremos es coordinar, ponernos de acuerdo en qué es lo que vamos a realizar. También este día queremos presentar lo que es una plataforma de demandas de las mujeres en la cual las mujeres han expuesto sus necesidades, sus demandas y que se les va a presentar a las instituciones públicas para que ellas puedan garantizar los derechos de las mujeres. A pesar que estas mujeres luchan por la igualdad de género, lamentan que el trabajo que están realizando para hacer cumplir sus derechos vayan dejando resultados positivos a largo plazo. En esa plataforma han expuesto una serie de demandas como en el tema de violencia, en el tema de la economía, que sabemos que muchas mujeres no saben leer ni escribir y no cuentan con trabajos. Entonces lo que buscamos es que se pueda generar lo que es un poco la economía solidaria, que entre las mismas instancias de gobierno puedan facilitar algunas alternativas para que las mujeres puedan conseguir o vender algún producto a través de las iniciativas económicas. En el tema de violencia también que los gobiernos municipales puedan implementar en sus municipios los planes de prevención de violencia contra las mujeres que tanto hace falta en el municipio. Sabemos que hay muchos casos de feminicidio y que la violencia y la inseguridad en el departamento está afectando tanto a las mujeres, no solamente a la juventud. Además con esta coordinación pretenden fundar un modelo de relación con las mujeres organizadas, mujeres que en definitiva desde sus localidades pudieran integrarse a un esfuerzo, impulsando procesos consensuados y articulados que buscan el reconocimiento y cumplimiento de los derechos de las féminas. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.